Sencillamente, lo que estamos haciendo es nuestra identidad, identificación con América Latina, con el mundo y en este caso con el pueblo hermano de Ecuador. El Perú está poniendo su esfuerzo para poder ayudar al pueblo ecuatoriano, a nuestros hermanos ecuatorianos, a que puedan reconstruirse, levantarse de las desgracias que les ha tocado vivir y que lamentablemente la pérdida de vidas humanas, eso ya no es un tema que se pueda recuperar, pero así podemos tratar de luchar con las personas que han quedado en la incertidumbre del futuro y de esta manera el Perú se pone a tono y hemos llevado 21 toneladas de ayuda humanitaria en las primeras 48 horas, ahora estamos llevando aproximadamente 318 toneladas. Esto es posible porque tenemos una embarcación de esta naturaleza como es nuestro buque logístico, el BAP Tacna, y que se incorporó recientemente a la Marina de Guerra del Perú, justamente dentro del marco de las previsiones del fenómeno del niño. Adicionalmente a esto, estamos contribuyendo con el apoyo de un hospital de campaña, el Hospital Perú de Salud, acá está Virginia Gafi con nuestra Presidenta de Salud. Adicionalmente a esto, estamos llevando donaciones que han podido traer a la Municipalidad de Lima, la Embajada de Ecuador en el Perú, entre otras instituciones. Adicionalmente a eso, fue ya un buque de desembarco para llevar una compañía de ingeniería militar con maquinaria nueva para las tareas de remoción de escombros. Y también estamos apoyando con tres helicópteros de la aviación del Ejército, helicópteros MI-171 de transporte, uno de ellos equipado como helicóptero de ambulancia, con capacidad para transportar y atender a más de 10 enfermos, más de 10 pacientes. Adicionalmente a esto, estamos apoyando con un avión de transporte, un C-27. Todo esto también, toda esta infraestructura ha sido de reciente adquisición, que nos permite al Perú, nos permite como país, extender nuestro brazo logístico, tener una capacidad de respuesta, no solamente en materia de defensa y seguridad, sino en materia también de ayuda humanitaria, y haber tomado las previsiones para enfrentar, en su momento, haber tomado las previsiones para enfrentar los embates del fenómeno del niño, que nos ha golpeado en las zonas norte del país, con las lluvias intensas, y que gracias al trabajo del Estado en su conjunto, hemos podido minimizar los daños del fenómeno del niño, cosa que no ha sucedido en otros países de la región. Y por otro lado, en el sur del país, el fenómeno del niño nos ha golpeado con las sequías, que también estamos enfrentando, y que se viene ahora, como ya lo anunció el Cenami, una nueva ola de friaje. Todo esto es lo que estamos haciendo, y lo hacemos con mucho cariño, mucho amor, para poder ayudar en este caso a nuestros hermanos ecuatorianos, a que en la brevedad posible puedan nuevamente retomar la normalidad de sus actividades. Presidente, usted va a dejar la zona del desastre. Muchas gracias. Eso es un tema que lo vamos a coordinar todavía. Lo primero es que salga de una vez el buque, para no perder tiempo, y ya veremos, de acuerdo a las circunstancias, no descarto la posibilidad de viajar. Queremos también señalar que, Dios mediante, no hay ninguna víctima que lamentar de compatriotas peruanas. Ha habido, la información que tenemos, en que ha habido dos heridos peruanos que han sido atendidos. Asimismo, hay 54 familias peruanas o peruanos que están en condiciones damnificadas, y todos los consulados se han concentrado en las zonas donde ha sido el desastre, estableciendo consulados móviles para poder atender las necesidades de nuestros compatriotas. Asimismo, también, hemos, a través de los vuelos de transporte militar, hemos podido repatriar a aquellos peruanos que voluntariamente han decidido regresar al Perú. Así que, a los peruanos que están en Ecuador y que quieran regresar al Perú, los recibiremos con las manos abiertas, con los brazos abiertos, y apoyándolos en todo lo que sea necesario. Presidente, la señora... Muchas gracias.